Y llegó el día, hoy, sí, hoy, en el Imperial de Pro, feliz cumpleaños Javier Dolores, y lo celebra con Marisol Cabero, Sósimo Sacramento, el Pelino Randy, Osito Barney Jeber Cotrina, Marco Sacramento, y muchos artistas más, entrada libre, hasta las ocho de la noche. Ay, 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 espectacular, sensacional, qué bonito, esta bonita canción, y esta bonita presentación, en el gigante aniversario, de la agrupación Pura Jarana. Claro que sí, mi gran amigo, Miguelito Estrada, felicidades, muchos sexes, mi hermano. Y continuamos. ¡Uh, uh, uh! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia con arpa! ¡Es el estilo, el estilo único! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sí, señor! Corazón, 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 ¿qué te pasa, pues, corazón? Corazón, 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 ¿qué te pasa, pues, corazón? Todo más tiene remedio, menos la muerte no tiene. Todo más tiene remedio, menos la muerte no tiene. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Cintura, cumbia, 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 cumbia. Quierenlo pues como me has querido Amarlo pues como me has amado Cuidado así con traicionarlo Como a mí me has traicionado Las manos arriba, las manos arriba Para todas las hermosas ¡Para todas ellas! ¡Epa ya! ¡Para todos nuestros grandes amigos de los de los departamentos de nuestro querido Perú! ¡Guánugo en sus once provincias! ¡Como lo gozan con Junto Álvarez! ¡El único muchachito! ¡El que tiene un nuevo estilo cantador! ¡Para! ¡Lorita Barrios! ¡Que nos vemos hasta Tacna con cariño! ¡Para toda la gente linda de Iquitos! ¡La gente linda de Chimpote! ¡Con cariño para Estrellita! ¡Ajá! ¡Y nos vamos a celebrar los saludos! ¡Ay! ¡Luz! ¡Gallardo Lava, la gente promesa de la ciudad blanca de Arequipa! ¡Ajá! ¡Con la gente de Arequipa! ¡Saludito para Michael Capristano! ¡Para la familia Vía Evangelista! ¡Para Junior Vía y esposa! ¡Para Neison Vía! ¡Para toda la gente promesa que está en la sintonía a través de las redes sociales! ¡Y Pusli Herrera! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cariño! ¡El gran amigo Pedro Álvarez y esposa! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Giordán Capristano! ¡Y estos son los éxitos! ¡Elos son los golazos! ¡Es un compaso musical! ¡Giordán Amigo Maravana! ¡Como siempre! ¡Y para la familia Miranchita! ¡Ey, ey, ey! ¡Es un hermano de Asís Morales! ¡Para! ¡Celichería Miranchita! ¡De los hermanos Asís Morales! ¡Y Menasís! ¡Marieni! ¡Y a Honga! ¡Hermenas Is Morales! ¡Y para Luz! ¡Chuva Rápido! Tengo un vaso de cerveza Quisiera tomar de mejor ¡Para que te puma! Tengo un vaso de cerveza Quisiera tomar de mejor ¡La gente de buenas! ¡Hermenas Is Morales! ¡Que Cuando! ¡La gente de mi corazón! ¡Cuidando! ¡Que bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo no sé ni cómo Un lugar tan escondido Donde nadie se ha metrado Un lugar tan escondido Donde nadie se ha metrado Pobrecito mi corazón Porque tanto suspirarás Sin saber, sin lo quebrás Sin saber, sin lo quebrás Pobrecito mi corazón Porque tanto suspirarás Sin saber, sin lo quebrás Sin saber, sin lo quebrás ¡Así! ¡Ey! 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 Los hermanos Asís Alfredo, así de esposa Lizena Asís Flor Asís Morales Buena Lizena Asís Freddy Asís Morales, esposa Esteban Asís Fortunato Morales, por buenas Arriba buenas ¡Ey! ¡Ey! Qué bonito, qué bonito es el amor Qué bonito, qué bonito, qué bonito te querés Cuando se quiera tu corazón Cuando se quiera tu corazón Cuando se quiera tu corazón ¡Oye! ¡Oiga! 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 Tú que me miras, levante a tu chera, ponte a tomar, ponte a brindar Y ahora eso, Fernández y esposa en Iquitos ¡Blanquina de Herrera Flores! Cuando me baño, cuando me baño, pasando cuando me alejo, cuando estoy acordando Si, si, esto ya corta más, mañana cuando me baño, pasando cuando me alejo, cuando estoy acordando ¡Ehey! ¡Béirelo! ¡Básalo! ¡Así! ¡Y puro movimiento! Una bandecita y otra bandecita, una bandecita y otra bandecita, una bandecita y otra bandecita, chiquita, bonita, blanquita ¡Eso! ¡Estilo Brasilidad! ¡Cobudito Álvarez! ¡Eso! 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 ¡ Y como lo baila, como lo goza Ricardo y Rosita Álvarez Polo A Romy Sotelo Saludita para el ricosito del arco bandallino Ahí está en el programa amiga Romy Sotelo Y Marco Antonio Maray Sí señor Qué bonito es el programa Gular Que venga la palma damas y caballeros A ver los aplausos para Oquito Álvarez Impresionante Sensacional